¡Suscríbete al canal! ¿Por qué mientes? Puto Juli, tío ¿Qué vas a perder? Y luego es Platino Y ya, cheto Sí, lo que no dice es que sí Tiene tres estrellas de oro, el cabrón Sí Es verdad, el rey que lleva tres estrellas de oro Es que es muy fácil decir que lleva tres estrellas Pero no el color, eh Muy bien, Meiler que lleva Yo también veo vuestro despliegue, eh Me alegro El oficial, tío, es genial Bueno, ves todo aquello que no estoy oculto Claro Pues no se va a hacer Julián Por mí como que ya Yo ni de coña Yo aún no Necesito tiempo Sí, pues tiempo 48 segundos y para abajo ¿Pero quién le ha dado, desgraciados? Yo, Juli, tío Pero que torol, tío Como diría Joaquín, que torol Tojoles Hago en la leche, Juli Tengo todo en medio de desplegar Yo también, eh Si es que odio la gente esa que se tira tres días ahí para preparar las tropas Y en plan de tronco no Venga Bueno Aquí veis el despliegue más o menos ¿Qué me ha puesto esa bandera? ¿Bandera? Banderita Eso es Mailer Te pone banderas No, yo no Sí Riker avanza conmigo Vamos a avanzar un poco No Bueno, bueno, buena por ti, eh Esto es una cosa Sí, sí Estos van a hacer un dos pa' uno Están intentando hacer eso Tú ven pa' acá Júntate en mi flanco Yo no he hecho ni puta Te lo voy a marcar Yo sencillamente he ido pa'lante Ven, ven pa' acá No te enfrente es él solo Sí, sí Voy, voy Tiene tropas Ah, no, 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 no Mi táctica Es mi táctica Como ven dos pa' uno Yo primero voy a destrozar a Riker Acabo de oír un caño No Tú Estás pa' noico, oí Con los cañones Sí, ya me han hecho Un par de veces Me han hecho mucho daño 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 en su día A ver, es que sé lo que quiere hacer Hugo, tío Es una emboscada, general ¡Una emboscada! Tienes una osquilla detrás Disparencia de artillería. Tranquilo. No lo ves. ¿Dónde están estos? ¡Venga, hombre! ¿Qué cojones es esto? ¿Cómo te han cuadrado los números, tío, para sacar todas esas tropas? Porque son de las más baratas, no, de lo siguiente. ¡Una polla! Sí. ¿Son la guardia imperial? ¿Son las más caras? Fuerza de Tortuga Negra. No llevo guardia imperial. Mmm... ¡Cas! ¡Mala! 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 ¡Mombardeo naval! ¡Mala! ¡Mailer mágico! ¡Mailer mágico! ¡Que nunca se lo dije! ¡Mailer mágico! 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 Tomar, tomar, pimpollos Están recibiendo, ¿eh? Aguanta ahí, aguanta ahí, Raker Que no te llega la melee, mátale Meiler va a caer ¡Gracias! ¡Gracias! hasta luego luka venga voy a girar ya es una emboscada general una emboscada aguanta que tal vas Riker por ahí bueno más o menos bien tú aguántale cárgale ahí a los marines de los Estados Unidos esta la tenemos ganada sus hombres se dan a la puga señor unete a mí unete a mi ejército joder en serio vais a meteros en el bosque que sucediste venga unete a mí unete a mí unete a mí Ah, tiene los caballos ahí, ¿eh? ¿Dónde, si no? El tío Sácalos, sácalos tuyos, sácalos tuyos ¿Oíste, Rager, salva a tus caballos? Que estás en inferioridad Dale la vuelta a los que puedas y mételos por aquí, por detrás de Mailer Para que no huya Está huyendo todo el rato Y une tu ejército mío, tú, que estoy yo solo contra dos No le dejes el bosque, tío Entra a la melee, con todo lo que tengas entra a la melee ¿Me oíste, Rager? Si Cuidado por el flanco, que vienen Con caballos Pongo al general, pongo al general con mis tropas ¿No os han huido? ¡No! 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 Mierda, pierdes los caballos, eh, Raker. Tienes que mejorar la microgestión de tropas. Sí, sí, que entra examen. Entra examen, ¿no? Joder, Mailer, es que no hablamos nada, eh, tú y yo. Otras veces hablamos más. Yo me he traído unidades demasiado malas. Tenía que haber hecho como Hugo, traer infantería del oso rojo. Como mínimo. Sí, pero yo estoy solo, tío. Soy uno aquí, ahora contra dos. Ah, pero a mí me queda una unidad, ¿sabes? Y dos lanzas que no harán nada. Sí, pero Juli está en cero. Juli no ha perdido tropas. No, mierda, se me han bugueado, me cago en el... No, no, en serio. Cambio de objetivo, eh, que si no te fusilo a ti. En serio, tío, míralo. Juli y yo somos expertos en darle la vuelta a la partida del último vuelto, eh. Sí, bueno, claro que sí, cabrón. Hemos dicho que expertos. Me faltaba un cañón, ¿sabes? Es verdad, eh. Siempre nos pasa igual. Venga. Es a morir. Es verdad. A ver. Vamos a ver. Está sufriendo Hugo ya, eh. Hombre, claro, estoy solo, tío. Estoy struggling. Si es que, Raker, ¿tú estás en la partida siquiera? Lo hemos matado casi ya. Ah, pero es que no has hecho nada. De que las tropas están huyendo. ¿Ha matado alguna? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Ahora lo he matado. Madre mía. Sí. Un hombre que se cruzó en la línea de disparo. Guau, tío. Encima tiene disparo. No pasa. De momento todavía sigue esta mierda nivelada, eh. Sí. Qué va, tíos. Es que tus tropas me desaparecen. Ahora no puedo matarte. Es que Raker debería haber pillado el bosque de ahí. Entonces hubiésemos tenido una batalla. Pero es que aquí no puedo hacer nada. Tenéis bosque, el doble de tropas que yo y nada. El doble tiene el triple. O el triple. Ah, sí. El quíntuple. Sí. A ver. Tenéis el dos ejércitos enteros. Yo... Yo no tengo... ¿Entero? Bueno, ahora no. A ti te fundió. A ti te fundió. Pero es que Juli está entero. Está nuevo. Sí, nuevo. Sí, nuevo. Con cuatro tropas, macho. ¿Pero dónde ves a un soldado? Si solo tiene una unidad en el bosque y otra detrás. ¿Eh? Que dónde ves tanta unidad. Porque no la hay. Porque las he fundido. Tienes dos unidades. Porque las he fundido. Venga, estoy ya seleccionada. Victoria. Míralo. Muy buena, Juli. Muy buena. Joder, había un momento crítico que digo mierda, mierda, mierda. Pero eso siempre nos pasa. Siempre. Siempre. Todas las batallas que jugamos tú y yo es... Llega el momento crítico de decir mierda, mierda, mierda. Y luego en el último momento le damos la vuelta. Bueno, Hugo y Raker acabamos de demostrar que jugáis como putos guiris. Yo sí. Hugo no tanto. Quiero ver qué unidades han sido las más machaconas. Porque en esta sí que no han sido gracias a una unidad crítica. Ha sido por todas. En mi caso sí. En mi caso han sido los marines de los Estados Unidos. Se lo han reventado todo. Creo, creo, Meiler, que no has hecho casi bajas, ¿eh? Ah, lo verás. Sí, las que hiciste fue porque se tropezaron los soldados de Hugo. Porque me cargué a tus dos unidades de élite y las vamos a empezar a partir. No, no, no. La unidad de élite es la que me quedaba al final. Mira el... Eh, ¿qué es esto? Venga. A ver, a ver, a ver. La unidad de élite es la que me quedaba al final. Mira, ¿ves? He matado... Yo lo mismo que Juli, casi. Mira, yo he matado... eh... 1032. Eh, ya está. Mucho. Estadísticas de la unidad. Y yo desplegué 100 menos que Juli. Menos. Mostrar estadísticas de la unidad. Ah, pues mira, los que más, la infantería imperial, las infanterías imperiales y la de Estados Unidos. Bueno, la mía de marines ha fundido ya. Infanterías de Estados Unidos han matado 371. Mías 337. Luego del oso rojo una burrada. Que tú, tú ya estás... Las dos que se han salvado. Han matado los marines y los shogitai. Las demás te han caído todas. No, los shogitai han caído los primeros, eh. No, han matado 194. Ya, ya, pero... Los he tumbado... O sea, los he tirado ahí... Los shogitai los he tirado mientras todo de ejército se retiraba. Bueno, señores, esto y más... Ahora Juli va a grabar otra en la que juega con alguien que no ha jugado nunca contra Miller y yo. Que esa era la de Elite. Habrá que probarlo. Hasta luego.